hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde en esta ocasión veremos un speedrun animado veremos una animación de celda breath of the wild en animaciones vale antes de nada debemos de conocer los cliches de este juego para ello veremos el speedrun de un muchacho francés en el que bueno realiza estos cliches para poder ver posteriormente esta parodia porque la verdad es que no tiene desperdicio ninguno bueno aquí tenemos el primero veremos cómo salimos del santuario de la vida que es donde comienza link su aventura en celda breath of the wild atentos y ya ha salido de santuario de la vida vale ahora vamos a ver cómo llega a los siguientes santuarios aquí lo que vamos a ver cómo entran en los santuarios que si no recuerdo mal están cerrados vale ahora está cerrada no puede entrar de manera legal pues atentos al glitch ya ya está así por el lado de cabeza vale a continuación vamos a ver cómo se transporta de un santuario a otro porque a alguien no le gusta caminar y esto es lo que hace y atentos ahora al bokoblin es que es espectacular bueno ya está en el tercer santuario y vamos a ver cómo entra ahí está ahí está y así es como entran los santuarios sencillo verdad y vamos a verlo cómo se sigue transportando o sea mira ahí va porque ya sabemos que no le gusta andar a recordemos que aún no tiene la paravela no se puede entrar no se puede entrar normal vale y 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 Que increíble Último santuario Una vez que ha conseguido Los santuarios necesarios Tiene que ir a hablar con el rey de Hyrule Tiene que llegar a una especie de Debe de llegar a una especie de iglesia Y va a llegar de la siguiente manera Vale Aquí es donde consigue la parabela Una vez que pierde la parabela Pasa esto Vale, ya tenemos la parabela Pues ya tenemos que ir Ah, por Ganon Qué mejor manera que ha llegado a Ganon Que de la siguiente Ahí está O sea De la iglesia Hasta el castillo de Ganon Qué os parece Qué os parece O sea Genial Un juego de horas, horas, horas Y horas 200, 300 horas Creo que se lo pasa en 29 minutos Bueno y para terminar Veréis como llega Al interior de Ganon Al interior de Ganon Vale Pues así es como llega Al castillo de Ganon Y ahora se enfrentará A las cuatro Idas de Ganon Rayo, fuego, agua y viento Ahí empezamos Fijaos Fijaos Que si buscáis Split Run The Breath of the Wild Aparece ya la parodia En el segundo lugar Con 30 millones de visualizaciones Así que vamos a verlo Porque es que Buenísimo Link Link Open your eye Ahí está Aparece Como bien hemos dicho En En santuario de De la vida Llega 100 años Durmiendo Y aquí Pisa el fuego ¿Vale? Vale 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 Vuelve Pisa la reproducción Voy a ponerlo Un poquito más A su y medio Huuuus Me Princess Ahí está Ahí está, ahí está la toma auténtica Vale, aquí le da no joder a la piedra el centro, ¿vale? Para que pueda utilizar los objetos nuevos Esto lo hace ¿Vale? Increíble, ya Saldario, hecho Ahí está, ahí está, ahí está, venga, fuera Es que, es que, ¿no has representado? Te lo haría para hoy, esa piedra, ¿eh? ¿Cómo es, trae? Ya lo hace A ver cómo llega, venga Tal cual, es que... Vale, ahí le da la palavela Y clavado, es que es clavado, es que no es el clavado Vale Así ya he ganado Aquí si veis el script tan completo, que os lo dejaré en la descripción Es que podéis ver esta parte, porque es que va a ser exactamente igual, ¿eh? Ahí está Es increíble lo guñón que está hecho, ¿eh? ¿Vale? 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 Es salvaje, güey, no es buenísimo, es buenísimo Vale Un poco de detalle, ¿eh? Porque es que termina exactamente igual, ¿vale? Chicos, un detalle, atentos No sé si os habéis fijado que cuando está luchando contra el gano Le lanza el gorro de... De mi disca, ¿vale? Eh... Bat... Bat... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llama Pero aproximadamente aquí ¿Vale? Vamos a hacer una cosita Ahí ¡Uep! Vale Aquí llega ¡Ay! Vale Vale Vale, le tiene un ala El escudo Y también el escudo, sí La máscara del mayor al más Y ahí está el sobrero de... Zelda de Miniscap Que es que... Es muy buena La verdad es que la palabra es muy buena Es muy recomendable Y os voy a dejar el enlace Tanto del speedrun Como de... De la palabra de la empresa de Wild En la descripción Así que espero que os haya gustado Y que os guste En los vídeos Y los veis Porque son buenísimos Un besito ¡Familia! 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 ¡Familia!